¿Cómo te has sentido con tus nuevos colores, por otro lado? Pues bueno, de inicio yo siento una buena respuesta, que esperemos así pueda continuar. ¿La gente ya con otro color, con el color naranja? Pues fíjate que bien, al principio, bueno, pues así había mucha... No se sacan de onda. Ya no, creo que eso fue en el proceso previo. ¿Qué le hizo Jorge Saluma al PAN para que lo trataran así? Yo no sé si le hice yo un agravio al PAN, o el PAN me lo hizo a mí, o viceversa. Bueno, habrá que analizar un poco todas las circunstancias que se vinieron dando. Yo lo que sí te puedo decir es que vi ya desde meses atrás un PAN muy distinto al que yo conocía y al que yo quería que fuera. No creo que el PAN estuvo renunciando a lo que me parece que debía ser. Y ahí fue donde empezó a haber la ruptura. Recuerdo esa frase que a mí me parece muy interesante, donde dice, yo no me salí del PAN, el PAN se salió de mí, precisamente por todos los cambios que hubo.